¡Ánimo! No puedes dejar a otro equipo que mantenga el balón. Si alguien llega a la portería, hazle falta. Toma cualquier oportunidad de poder obtener posesión del balón. ¡Cruzala! ¡Cruzala! ¡Pasa la roca! ¿Qué te he dicho desde el principio? No puedes Marco, no te la lleves. Es mi chance para enseñarles que estaban equivocados de mí desde el principio. ¡No! ¡Sí puedo! ¡A mi pie, socorro! ¿Qué tienes Marco? ¿Estás bien? ¿Puedes seguir jugando? Solo hay una solución a esto. Es el momento de llevar a cabo a las grandes armas. Es tiempo de llamarle a Chucho. ¡Hola! ¿Cómo estás señorito? ¡Hola! ¡Hola! Hola Chucho, qué bueno es que estás aquí. Trata de meter el gol de tiro libre para que ganemos, pero necesitamos. No te preocupes, veamos, ya hay gol para que ganemos. ¡Listo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!